Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Ni bien ni mal, ni bien ni mal. Resultado muy apretado, muy justo. Empate a dos en la ida de las semifinales de la Champions. Lo único bueno que tenemos madridistas es que la vuelta es en nuestro campo, en el Santiago Bernabéu. La ida ha sido muy disputada y muy emparejada entre sí. Ha sido un partidazo. Nos adelantamos con gol de Vini. Luego nos empataron. Luego nos metieron el 2-1 de penalti. Y finalmente, en una jugada que logró Rodrigo, pitaron penalti. Y Vinicius consiguió marcar el empate a dos. No es un mal resultado, pero tampoco es bueno. Tenemos que estar muy atentos. Ha dicho el técnico Ancelotti. Alá Madrid, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Saludos. Gracias. 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 Gracias.